Universidad Nacional del Centro del Perú Facultad de Ciencias Aplicadas Escuela Profesional de Administración de Negocios Forma profesionales a través del cumplimiento de objetivos y divisiones del trabajo que permite combinar los elementos del proceso administrativo planeación, organización, dirección y control a fin de producir bienes y servicios alineando personas y recursos en busca de objetivos comunes con profesores altamente competitivos y dedicados al aprendizaje y enseñanza con los estudiantes Contamos con una malla curricular actualizada 2018 para que el estudiante egrese con sólidos conocimientos en ciencias de la administración con la capacidad de gestionar, investigar y desarrollar nuevas tecnologías en procesos y gestión empresarial a través del proceso administrativo para la toma de decisiones en los negocios Su campo de acción comprende entidades públicas y privadas nacionales e internacionales en las áreas de administración, finanzas, producción, marketing, talento humano y logística propiciando el uso racional de los recursos disponibles emprendiendo su propio negocio y realizando labores de liderazgo y enseñanza empresarial Contamos con el equipamiento moderno que facilita las clases prácticas Trabajamos con simuladores de negocios, entre otros para desarrollar habilidades de administración del riesgo y toma de decisiones Cada año se desarrollan diversas actividades que fortalecen la actitud empresarial del estudiante universitario como la feria de ideas de negocios donde el estudiante pone a prueba su creatividad y su visión empresarial Beneficios Bus universitario Comedor universitario Taller de ofimática Taller de idiomas Y departamento psicopedagógico Estamos ubicados en Pomachaca, kilómetro 4 sin número en la carretera central, a 5 minutos de la ciudad de Tarma ¡Somos del centro! ¡Somos del Perú! Inspira, persevera y lidera ¡Somos del Perú!